La entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad en ciudad va a reducir el número de siniestros y atropellos en las urbes españolas, pero posiblemente también un aumento de las averías en los vehículos de combustión interna, una situación que puede impulsar la compra de vehículos eléctricos, especialmente en el sector del renting. Y es que no olvidemos que circular a bajas velocidades incrementa el desgaste de algunos elementos de nuestro vehículo como es el embrague o el filtro de partículas, averías cuyas reparaciones no son precisamente baratas. Aquellos que dispongan de un vehículo eléctrico no tendrán motivos por los que preocuparse, tampoco los que utilicen un coche de renting, ya que el mantenimiento y reparaciones están incluidas en los contratos. Ya sea por conciencia medioambiental o por motivación económica, se espera que los nuevos límites de velocidad impulsen un incremento de las solicitudes de renting para vehículos híbridos enchufables y eléctricos con suficiente autonomía para circular en modo cero emisiones durante buena parte de los trayectos diarios por ciudad. Hay compañías que ofrecen ya vehículos eléctricos desde 350 euros al mes.